La Comunidad Católica, el Espíritu Santo, Dios bendice a todos, a cada uno de ustedes que tan generosamente han respondido apoyando a la Compañía Católica del Diezmo. Nuestra meta de 2023 es de 103.684. Hasta ahora, nuestra Iglesia se ha comprometido 64.302 dólares. Si usted ha escuchado la llamada y a participar, aún no ha respondido, por favor, hágalo hoy. Para aquellos que nos visitan hoy, nos complace que se hayan unido a nosotros y les deseamos una cálida bienvenida. Hoy nuestro celebrante es el Padre Henry. Las misas diarias para la próxima semana serán el martes 4 de abril a las 7 de la mañana en San José. El miércoles 5 de abril a las 8.15 en San Antonio. Si desea confesarse antes de la Pascua, ofreceremos confesiones el miércoles 5 de abril de 6 a 7 de la noche en San José. Nuestro horario de la Semana Santa es el jueves santo a las 6 de la tarde en San Antonio. Viernes santo a las 12 del día. En San José a las 5 de la tarde. Y en San Antonio en inglés a las 7 de la noche en español. La misa del santo será a las 8 de la noche en San Antonio. No habrá confesiones el sábado 8 de abril. La estación de la cruz será el viernes el 8 de abril a las 3 de la tarde en San José. Las hojas de inscripción para adoración de las 24 horas de abril a San José estarán a la parte trasera de la iglesia. Aprovecha esta oportunidad para pasar un tiempo con Jesús. Siguiendo la estación de la cruz de San José el viernes 7 de abril comenzaremos nuestra adoración de las 24 horas. La bendición será el sábado a la 1 de la tarde. Habrá una búsqueda de huevos de Pascua para los niños el domingo de Pascua 9 de abril a las 12.30 en el patio trasero. Hoy oremos por el Espíritu Santo en la comunidad católica. Nos ponemos de pie, por favor. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración de cada año del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, la ciudad de Jesús. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, digamos al Señor, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Levanten sus sed sirios, por favor. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos juiciosos a Cristo Rey podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pasar por todos los costados de la iglesia, bendiciendo los ramos. Háganse a un lado. Desde el rincón no se preocupen, voy a volver a pasar por allá. Amén. 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 diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos, si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá, esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta, díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo, fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito, luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús les sentó encima, la gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino, algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso, los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, osana viva al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, decían, ¿quién es este? y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, palabra del Señor, queridos hermanos y hermanas, imitando la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz, avancemos en paz en este, en este, en este día que celebramos el Domingo de Ramos, vamos a entrar todos juntos cantando, ¡Hosana, hosana, 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 hosana! ¡Hosana, hosana, 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 hosana! Amén. 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 Lectura del libro Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento, mañana tras mañana. El Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecé mi rostro como roca y sé que no quedaré avergüenzado. Palabra de Dios. 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 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el nombre de Jesús, todos doblan la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me das si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes, ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieren que nos prepárenos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a una casa de Navidad y el maestro dice, Mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno a uno. Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay que aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado, más que valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beba todo de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escaralizar de mí esta noche, porque está escrito, Eliré al pastor y se dispersarán las orejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado el desbezo. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédese aquí mientras voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y ven conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cálice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, No ha podido velar dormido ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está roto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si este cálice no puede pasar sin que yo no deba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo. Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hijo del Hijo va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, le había dado esta señal. Aquela, que yo le dé un beso, ese es, aprésenlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es eso lo que ha venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar. Pues, quien usa la espada, a la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él podría, a mi disposición, más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se sentirían entonces las escrituras que dicen, Así debe suceder? Enseguida Jesús le dijo aquella shusma, Han salido ustedes a besarme como a un partido por espadas y palos. Todos los días, yo estaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo eso ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los propietas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús. Con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Él te dijo, fue el arreglo del templo de Dios y reconstruílo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a los de estos, a testigo contra la tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios, vivo, hasta que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les he declarado que pronto verán al Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿Qué necesidad tenemos ya de esquivar a ustedes mismos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Error de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otro lo golpeaba diciendo, Adivina quién es el que está pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, También ella andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento, cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrá negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, ¿En qué? Entregamos la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿A nosotros qué nos importa? Allá en el mundo. Entonces Judas, arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito frutales como el dinero de las limonas, porque son precios de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo de alfarero, Para serpuntar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel, A quien pusieron precio algunos hijos de Israel, Y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, a quien le preguntó, ¿Eres tú, reino de Dios? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y a los ancianos. Entonces dijo Pilato, No oyes todo lo que dicen, Poncio Pilato. Pero él nada respondió, Hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, El procurador solía conceder a la multitud La libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, Llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato, a los allí reunidos, Aquí quieren que les dejen libertad, A Barrabás, a Jesús, que se dicen Mesías. Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él, sentado en el tribunal, Su mujer mandó a decirle, No temerlas con ese hombre justo, Porque hoy he sufrido mucho, mucho sueño por su causa. Mientras tanto, Los sumos sacerdotes y los ancianos Convencieron a la mechedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuánto los dos quieren que los omen? Ellos le respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús? ¿Se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifítalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué más lo ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifítalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía Y que crecía el tumulto, Pidió agua Y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de ese hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que Dios sabe que hayas sobre nosotros y lo que no es. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar Y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, Le echaron encima un manto de púrpura, Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha Y arrodillándose ante él, Se burlaban diciendo, Y le escupían. Y le escupían. Luego, Quitándole la caña, Lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, Le quitaron el manto, Le pusieron sus ropas Y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron a llevar la cruz Al llegar a un lugar llamado Gólgota Es decir, Lugar de la calavera. Le dieron a beber a Jesús Un vino mezclado con hiel. Él lo probó, Pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron Se repartieron sus vestidos Echando suertes Y se quedaron sentados ahí Para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito La causa de su condena. Este es Jesús, El Rey de los judíos. Juntamente con él Crucificaron dos ladrones Uno a su derecha Y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí Lo insultaban Moviendo la cabeza Y gritándole Tú te destruyes el templo En tres días Lo edificas Salga de ti mismo Y cierres el ritmo de Dios Baja de la cruz También se burlaban de él Los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Diciendo Ha salvado a otros Y no puede salvarse a sí mismo Si es el Rey de Israel Que baje de la cruz Y creemos en él Ha puesto su confianza en Dios Que Dios lo salve Ahora Si es que de verdad lo ama Pues se lo ha dicho Soy el Hijo de Dios Hasta los ladrones Que estaban crucificados A su lado Lo injuriaban Desde el mediodía Hasta las tres de la tarde Se oscureció Toda aquella tierra Y alrededor de las tres Jesús exclamó Con fuerte voz ¿Qué quiere decir? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has hablado? Algunos de los presentes Al oírlo decían Está llamando a Herías Enseguida uno de ellos Fue corrigiendo Corriendo a tomar Una esponja La empapó en vinagre Y sujetándola a una caña Le ofreció de beber Pero los otros le dijeran Déjalo Vamos a ver si viene Herías A salvarlo Entonces Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Espiró Los niños Gracias 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 Entonces el velo del templo Se rasgó En dos partes De arriba a abajo La tierra tembló Y las rocas se partieron Se abrieron los sepulcros Y resucitaron Muchos justos Que habían muerto Y después de la resurrección De Jesús Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron A mucha gente Por su parte El oficial Y los que estaban con él Custodiando a Jesús Al ver el terremoto Y las cosas que ocurrían Se llenaron De un gran temor Y dijeron Verdaderamente Es de ahí Estaban también ahí Mirando Desde lejos Muchas de las mujeres Que habían seguido A Jesús Desde Galilea Para servirlo Entre ellas Estaban María Magdalena María la madre De Santiago Y de José Y la madre De los hijos De Zebedeo Al atardecer Vino un hombre rico De Arimatea Llamado José Que se había hecho También discípulo De Jesús Se presentó A Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Y Pilato Dio orden De que se lo Entregaran José Tomó el cuerpo Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo depositó En un sepulcro Que había hecho Excavar en la roca Para sí mismo El sepulcro María Magdalena Y la otra María El siguiente De la preparación De la Pascua Los sumos sacerdotes Y los fariseos Se reunieron Ante Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que este impostor Estando aún En vida limpio A los tres días Los citaré Mando puestas Seguradas El grupo Hasta el tercer día No se que vengan Sus discípulos Los rocen Y digan Luego al pueblo Resucitó Desde los muertos Porque esta última Impostura Sería Porque La primera Pilato Pilato Les dijo Tome un Perdon de soldados Vayan Asegúrenme El sepulcro Como ustedes Se llaman Ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Poniendo un sello Sobre la puerta Y lo dejaron Ahí La guardia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy domingo Empezamos La semana santa O semana mayor La lectura De la liturgia De hoy Nos presentan La entrada Solemna De Jesús A Jerusalén Y el relato De su pasión La lectura Realmente Al entrar Con Jesús A la ciudad De Jerusalén Y Por Tantos Su entrada Triunfal Es el Júbilo De Cristo Poder entrar A la ciudad Santa Cristo Entra En la ciudad Más importante De la época Y entra De una manera Pacífica No entra En son De guerra No entra Con violencia Entra Montado En un Burrito No entra Montado En un caballo Fino Los discípulos Se fueron E hicieron E hicieron Como Jesús Les había Mandado Le trajeron La burra Con un Su cría Le colocaron Sus mantos Sobre el lomo Y él Se sentó Encima La gente Cuando veía Entrar A Jesús Que habían Escuchado De este Hombre Que había Hecho Obras Maravillosas Sanar Enfermos Resucitar Muertos Devolver La vista A los ciegos Perdonar Las ofensas A la gente Cuando lo vieron Entrar A la ciudad Santa De Jerusalén Gritaban Y se apretujaban Por seguirlo Gritaban El himno Osana Al hijo De David Bendito Sea el que Viene En el nombre Del Señor Osana En lo más Alto De los cielos Hoy Que estamos Nosotros Reunidos En esta iglesia Y que Estamos Reviviendo La historia De Jesús Entrando En la ciudad Santa De Jerusalén Al principio De la misa Estábamos Batiendo En nuestras palmas En señal De alegría Y de esperanza De que Estaba entrando Cristo A Jerusalén Quienes De todos Los que Estamos Aquí Presentes Que lo Alabamos Al principio De esta misa Vamos a gritar Más tarde Esta semana En su contra El Viernes Santo Es más No necesitamos Estar en Semana Santa Para estar Alegre De que Somos Cristianos Pero al mismo Tiempo Sentir Que En Contados Instantes Cambiamos Nuestra Voluntad De ser Señores De él Y nos Convertimos En sus Peores Enemigos Es Simple Entramos A misa Nos echamos La bendición Estamos Aquí Y al salir De la misa Entramos En ese Momento En que Los que Los que Los siguieron En Domingo De Ramos Después Lo Despreciaron Es Claro Nosotros Vivimos La alegría De ser Seguidor De Cristo Pero sentimos También La tristeza La vergüenza De que En Constados Instantes Cambiamos Nuestra Voluntad Nuestra Creencia Y nos Dejamos Llevar Por las Tentaciones De este Mundo Cuantos En la Actualidad Se avergüenzan De seguir Y pertenecer A Jesús Mucha Gente Hoy en Día En sus Propios Hogares Jóvenes Que ustedes Traían A la Iglesia Simplemente Porque No Tienen Interés Más En las Cosas De Dios Dicen Soy Ateo No Creo En Nada No Creo Sino En Lo Que Tengo En Mi Bolsa Muchas Veces Nosotros No Vamos Hasta Allá Pero Decimos No Puedo Creer Dios Se ha Olvidado De Mí Es Más Ya Llevamos Tres Años De Estar En Este Tiempo De La Pandemia Hace Un Año Largo El Temor De Ser Contagiados Temó Significantemente Y Todavía Muchos Que Venían A La Iglesia No Han Vuelto Porque Creen Porque Experimentaron Según Ellos Que Dejaron De Venir A Misa Por Obligación Y Ahora No Sienten La Diferencia De Poder Ir A La Misa La Fe Que Nosotros Tenemos Es Para Que La Manifestemos Día Con Día Que Si Venimos A La Misa Vamos Al Rosario Estamos En Un Momento De Adoración Eso Que Ha Pasado En Mi Alma Tengo Que Manifestarlo Públicamente Como Si Eres Padre De Familia Tener La Capacidad De Tener La Paciencia Con Los Hijos De No Maltratarlos Innecesariamente Arrimarte A Ellos Ponerle La Mano En El Hombre Decirle Que Traes Dime Que Te Acongoja Que Te Entristece Que Te Molesta Ustedes Dirán Es Que No Entienden Son Brutos La Única Manera Que Entienden Es Cuando Les Habla Duro O Con Un Golpe Si Somos Creyentes Necesitamos Siempre Ser Pacíficos Se Está Con Jesús En Momento De Cúbilo Y En Momento De Su Pasión Es Lo Que La Semana Santa Nos Quiere Enseñar No 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 Solamente Cuando Estamos Bien Es Que Nos Acordamos De Cristo Tenemos Que Pensar Que Cristo Padeció Por Nosotros La Pasión Para Hacernos Entender Que También Nosotros Tendríamos Que Pasar Por Momentos Difíciles Así Es El Ejemplo De Este Domingo De Ramos Al Principio De La Misa Se Proclama El Evangelio De La Entrada Triunfante De Jesús A La Ciudad Santa Y Enseguida Se Proclama La Pasión Del Señor Triunfo Y Sufrimiento Júbilo Y Dolor Así Es La Existencia Humana No Vamos A Vivir Ciento Por Ciento De Nuestro Tiempo En Tiempo De Júbilo O De Alegría Va Haber Momentos Difíciles Nuestra Tarea Esta Semana Santa Es Reflexionar En Cuántas Personas Crucificadas Están A Nuestro Alrededor Y A La Vez Llevar A Esas Personas La Esperanza De La Pascua Que Ya Viene Esa Persona No No Necesariamente Está Fuera Lejos De Ti Está En Tu Propia Casa Si Hay Alguien Que Está Sufriendo Debemos Debemos Hacerle Sentir La Esperanza La Alegría De Que Cristo Murió Por Nosotros Y Que Nada Puede Quitarnos Esa Salvación Que Cristo Nos Ofrece Hermanos Hermanos Continuemos Nuestra Celebración En Este Día Con El Pensamiento En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Que Debemos Seguir A Cristo Incluso En Los Momentos De Su Pasión De Pie Creen En Dios Padre Todo Poderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creen En Jesucristo Que Es El Hijo De Dios Que Vino A Este Mundo Enseñarnos A Vivir En Paz Y Armonía Unos Con Otros Creen En El Espíritu Santo La Fuerza De Dios En Nuestros Corazones Que Nos Impulsa Amar Y Perdonar A Los Que Nos Han Ofendido Creen En La Iglesia Católica La Comunidad Que Cristo Fundó En El Mundo En La Cual Todos Podemos Buscar Salvación Repitan Conmigo Este Juramento Juramento Que Vamos A Tratar De Cumplir Lo Que Hemos Profesado Hoy Repitan Esta La Fe De La Iglesia Que Nos Gloriamos De Profesar En Jesucristo Nuestro Señor Presentemos Ahora Nuestras Peticiones Por el Papa Francisco Los Obispos Sacerdotes Para Que Sepan Llevar El Evangelio De La Cruz A Todos Los Hombres Y Así Descubran Que No Viene De Cristo Lo Ro Lo Señor El Señor Por El Señor Jesús Como Dios Que Encuentren Caminos Prosperidad Y Desarrollo A la Luz Del Evangelio Ro Roguemos al Señor por todos los que se preparan para ser recibidos en la plena comunión en la Iglesia para que lleguen a la celebración de la Pascua renovada de la mente y del corazón. Roguemos al Señor para que toda la familia de la diócesis de Voices responda generosamente a la campaña católica del diezmo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que hemos participado en la cuaresma, los caminos propios de este tiempo, nos disponemos a morir con Cristo en la esperanza de la resurrección con Él. Roguemos al Señor. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Los niños que trajeron su limón la pueden traerla ahora. Y para nosotros. ¡Gracias! 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 que estén para la vida y para la vida bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todo poderoso que la pasión de tu uniquénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que tenemos 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 gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte derró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con goza de cúbilo diciendo santo 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 es el Señor que abre un universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo osana en el cielo el dicno de que viene el nombre de el Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la defunción de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Salva Alelu Salva Salva Alelu Tu Que Salva Liberado Por Tu Si Resur Resur Así Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco nuestro Obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Abelino y Pedro a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, toda la hora y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense un saludo de paz. Dense un saludo de paz. Dense un saludo de paz. de Dios que quita el pecado del mundo dichosos llamados a esta cena el cuerpo de Cristo Señor, en la cruz murió el Señor Jesús, Señor, da la vida Señor, en la cruz murió el Señor Señor, en la cruz murió el Señor Señor, en la cruz murió el Señor Señor, dé la cruz wording Señor, en la cruz linen Э 그래 algo a su parte de ciencia Asustada con gritos al pueblo En un pequeño cuadrado su pueblo Por la hora de llorar Por la hora de llorar Enseñor Enseñor Por Dios Enseñor Por Dios Por Dios Enseñor Por Dios Enseñor Enseñor Por Dios Enseñor Enseñor Por Dios Enseñor 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 Es la hora del hambre a muerte, es la hora del hambre a la tierra, es la hora del hogar. Es la hora del hambre a muerte, es la hora del hambre a muerte, es la hora del hambre a la tierra, es la hora del hambre a la tierra, lo amaste. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. ¿Por tu amor, murió el Señor, en la cruz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero, como que arrastrando las patas, como dicen. Como que pereza ir a ese velorio, al velorio de nuestro Señor Jesucristo. Viernes, a las siete de la noche, que no haya que ir a sacarlos de la casa, ¿cómo hago? Y la Pascua, el sábado a las ocho de la noche, aquí en la iglesia. Las últimas confesiones que va a haber son el miércoles a las seis de la tarde en la iglesia de San José. Las últimas confesiones antes de la Pascua. Estoy muy contento de la ayuda y del trabajo que han hecho algunos voluntarios para arreglar el salón de la comunidad hispana, que está aquí detrás de ese cerco que hicieron allí. Allí está ya casi terminado. No falta sino poner el baseball alrededor. Y los que tienen trocas me ayudan a pasar unas bancas que voy a pasar de la casa que tenemos aquí al otro lado. Son unas bancas como de cinco pies, cuatro pies. Las podemos pasar a alzadas, pero mejor si las montamos en una camioneta y ya quedamos listos para empezar a usar el salón. Pintura, una señora nos ayudó a pintar, compró la pintura, unos señores a ponerla al piso, otros señores a poner la división, otras personas han ayudado con laminado en la cocina, hasta cocina tenemos en el salón. Entonces, felicitaciones a todos por la oportunidad de tener un espacio donde nos vamos a poder juntar las juntas de la comunidad hispana. Voluntarios, vamos a necesitar muchos voluntarios. Usted como no ha estado aquí en Pocatelo no se da cuenta. Vamos a tener un congreso eucarístico el día 10 de junio. Es el día después, o dos días después de Corpus Christi. Esperamos 500 personas todo un día. ¿Cuánta gente cree que necesitamos para poder controlar a 500 personas? 60. 60, bien dicho. Necesitamos 60 voluntarios. ¿Usted tiene experiencia de eso? Más o menos. Para hacer una reunión de 500 personas necesitamos 60 voluntarios. El domingo próximo vamos a hacer una lista de los voluntarios. Mañana tengo una junta con unos 4 voluntarios y esos van a recibir el encargo de conseguir 60 voluntarios. Necesitamos gente que ayude con la hospitalidad, gente que ayude con la información, gente que ayude con la comida, gente que ayude a cuadrar los carros en el parqueadero, que ayuden con los niños. Bueno, a mover sillas, todo eso, mañana a las 6 y media tengo una junta con los que van a estar más o menos encargados y esas personas van a estar buscando voluntarios para hacer todo lo que se necesita. Tengo este esquema y no tenemos todavía gente disponible, pero hay mucho trabajo. ¿Hay comida después de la misa? Después de la misa tenemos un almuerzo y necesito más voluntarios. Miren, Beverly, que es mi sobrina, ha estado haciendo la transmisión de la misa desde que empezó la pandemia. Ya van 3 años y medio. Ella ya se está ocupando más en la universidad y quiere conseguir quien le ayude. Necesitamos 6, 8 jóvenes que son los que saben de eso. Y le voy a poner en la mente, y no les va a tocar sino una vez cada 6 semanas, a tu hija grande, que ya sabe de Facebook y de YouTube, la misa. ¿Tú crees que puedes? ¿Una vez cada 6 meses? ¿Una vez cada 6 semanas? ¿Tú? ¿Una vez cada 6 semanas? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes? ¿Puedes transmitir la misa? Hasta atrás está la cámara, allá arriba. Tus muchachos, los tres, entre los tres, hacer la misa, ponerla en el Facebook y después ponerla en el YouTube, transmitirla. A los hijos de Brandelli y Carlos, ya ellos estuvieron, pero como que se les acabó la gasolina. Les toca, con los primos. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Tú? ¿Sí? Entonces, vamos a tener un entrenamiento pronto, el domingo próximo. Lleguen temprano, a las 12 pasadas para hacer el entrenamiento el domingo próximo, los que van a ayudar a transmitir la misa. Hay otra alternativa que no la transmitamos más, o sea, que ya como se acabó la pandemia, ya no más. Pero varias personas que trabajan los domingos, un día que no la transmitimos, me llamaron. ¿Qué pasó con la misa? ¿Por qué? Porque hay gente que anda viajando y ellos pueden agarrar una misa, hay miles de misas en la televisión, pero les gusta ver la cara de todos los que conocen aquí en la iglesia y el mismo cuento, todo. Entonces, no creo que vamos a parar de decir la misa por televisión, si hay quien ayude a transmitir la misa. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, el viernes santo, ¿a qué horas? Siete. A las siete. El viernes santo a las siete. Y el jueves santo a las seis. Y la pascua, sábado a las ocho. ¿Alguna otra cosa? La adoración va a ser en la iglesia de San José. Empezando a las tres de la tarde el viernes, terminando la una el sábado. Falta una persona que venga a las tres de la mañana. ¿Alguien que pueda venir a la adoración en la iglesia de San José a las tres de la mañana? Usted dirá, me quiere saber a quién está despierto. Ahí está el papel. Si no resulta nadie, pues me tocará a mí. Sí. A las tres. El sábado, el viernes, el sábado a la madrugada. A las tres. Apúntese ahí en el papel. A las tres de la mañana. Sí. Oh, perfecto. El número para entrar allá es el mismo de aquí. Seis treinta y siete cien. Allá es el mismo número que aquí. No la puerta principal, sino la del lado. Seis treinta y siete cien. Para entrar a la adoración en San José. Dentro de ocho días, viernes. Dentro de cinco días, viernes. Empezando a las tres. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos seguir en paz. Que pasen buena tarde. La bendición de Dios, todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como trabajar de miedo de amar. Que ahorita sería este mundo luchado de amor en el futuro y luchar. Que ahorita sería este mundo luchado de amor en el futuro y luchar. Que ahí lo vio y el teatro salvo de tierra en el agua y 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 el agua. Que ahorita sería este mundo luchado de amor en el futuro y luchar. Que ahorita sería este mundo luchado de amor en el futuro y luchar. Que ahorita sería este mundo luchado de amor en el futuro y luchar. Gracias por ver el video.